¡Ay, Canarias! ¡La tierra de mis amores! Ahí va la vanguardia de la expedición. Vamos a comenzar ahora el sendero por la zona esta de Valle de Navarro. Vamos a comenzar ahora el sendero por la zona esta de Valle de Navarro. Estamos próximos ahí al puente que divide la parte de Valle de Navarro. O sea, los límites de aquí de la zona de La Cuesta con Valle de Navarro. Aquí estamos en Valle de Navarro. Aquí ya es el barrio que queda después de la cuesta. Pero nos adentramos hacia ver las montañas que estaban por aquí. Y hay un parquecito de lo más bonito. Y allá abajo está uno de los barrancos. Y aquí que pasan por delante de la montaña. Esta que ustedes ven aquí. Una casa allá abajo. Que tiene su carretera. Que hicieron su camino. Bien hecho. Que llega hasta allá abajo. Parece que hay como un caminito. Por allí algún día tendremos que venir a explorar. El barrio que es de enfrente es el barrio de la cuesta. Más allá está el mar que es Santa Cruz. Pero es bastante lejos. Parece cerca, pero más que cerca. Queda como a siete kilómetros de la cuesta. Y pues vamos encaminándonos hacia Valle de Tavares, Valle Jiménez. Vienes a ver si caminamos un rato. Porque no hace falta caminar. Y hacía tiempo que no hacíamos un sendero. Pues este es el primero que afrancamos ya. Después de unos cuantos meses inactivos. Y a caminar ahora, Eri. ¿No tienes ganas de hacer un sendero? El sol está bueno hoy. No hay mucho frío. Ahorita me empiezo a quitar abrigos yo. Es que la verdad que venimos muy abrigados. Pero estamos en invierno, estamos en enero. No hay mucho gusto. Vamos. Vamos. Ensuite, caminando. Vamos, vamos. Caminando. Por aquí vemos el barco del barranco, que venimos siguiendo por este parquecito para luego volver a llegar hacia Valle Tavares y veo casinos también allá abajo del barranco, más allá, el barrio Valle Tavares. Valle Jiménez, ¿verdad que estamos allá? Bueno, Valle Jiménez para acá, para la derecha. A la derecha. ¿Entonces todo esto es Valle Tavares? Aquí se ve una línea de alta tensión que pasa por esta zona. Por aquí, por esta parte, no se vea. Pero ahí está el barranco que atraviesa también la carretera que conduce el poblado de Valle Tavares. Es ese barranco que se une acá atrás con el que limita la cuesta con Valle Tavares. Pues aquí estamos ya a la altura de un kilómetro de Valle Tavares, dice allí. Valle Jiménez a tres kilómetros y los campitos a seis kilómetros. Son los barrios que están hacia allá. Y por aquí nos encaminamos por esta carretera, que viene desde la cuesta. Pero desde la carretera que nos vamos. Entonces, acá. ¿Está desde la carretera que nos vamos? Pero qué lindo está. Es raro, está bonita. La tierra de mis amores.